Hola, buenas tardes. Estamos aquí con un grupo de investigadores y de estudiosos de metafísica que se encargan de recoger informaciones para el nuevo mundo, para la nueva era que comenzó el 21 de diciembre de 2012. Y esta es la cueva de San Francisco de Asís, que está en Elías Piña, colindando con Zahuan de la Maguana. Aquí se celebra el Santo San Francisco de Asís, los días 4 de octubre de cada año. Y esta es una cueva donde apareció a uno de los nativos de aquí de Bánica. Se le presentó una imagen del Santo San Francisco de Asís. Y por eso es que se celebra cada año. Pero esto no nos pasó más de ser un simple hallazgo espiritual. Y ahora nosotros, los investigadores metafísicos, estamos dándole el tono espiritual mucho más profundo, que tiene que ver con los seres de luz intraterrenos, como me lo indicó el mismo San Francisco de Asís, en una revelación hace unos dos o tres años, más o menos. Mi segunda obra es Tesoros y Secreto, parte 2, incluyendo a San Francisco de Asís, Juan Bautista y Olivolio Mateo. El mismo Santo de San Francisco de Asís me indicó que en este lugar ellos tienen una ciudad intraterrena. Es decir, que ellos dieron una pista en la superficie de que ellos existen por aquí. Y ahora me han revelado a mí que ellos sí son los seres de luz intraterrenos, que son extraterrestres, pero que están habitando debajo de la Tierra. Y este lugar es precisamente una de las entradas del mundo intraterreno. Es decir, aquí hay una puerta dimensional, un vórtice energético, y las entradas para hacer este tipo de conexiones espirituales. Bueno, ahora los dejo, ya tienen un poquito de información, pero en mi libro Tesoros y Secretos tendrán mucho más información. Muchas gracias. Gracias.